Bien, señoras y señores, agárrense porque Marco Cortés y Carlos Loret de Mola se han unido para lanzarse contra el presidente de México. Por un lado, Loret advierte a mexicanos que rifa de avión es una cortina de humo para ocultar la recesión de AMLO. Dicen que AMLO está de plano en el hoyo y que esto de la rifa del avión fue una cortina para tapar sus cochineras. Por otro lado, ¿qué dijo Marco Guaidó? Pues vamos a desmenuzar esto, ¿cuáles son algunas reacciones de los internautas y qué es lo que les está molestando ahora en esta ocasión, por supuesto, a estos opositores? Para Loret de Chayolet de Mola y para Marco Guaidó va esta respectiva y ya tradicional. Porra venga, ¡vamos para allá! ¡La porra te saluda! ¡La porra te saluda! Como siempre, tu suscripción al canal y que actives la campanita de notificaciones. Vamos a darle pues candela, señoras y señores, ¿verdad? Pues Chayolet de Mola, si vamos por partes, si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo, o sea, tampoco fue de oficial una rifa, no, dijo que justamente una de las opciones para deshacerse de este faraónico avión presidencial, este monumento a la corrupción de Felipistos y Enrique Peña Nieto, está la de organizar una rifa y dar justamente 500 pesos el cachito, decía que se iba a apoyar para quienes se lo sacara, este que fuera, tuviera una empresa y poderlo rentar y darle la utilidad. Hablaba de 500 pesos el cachito, entre 6 millones de mexicanos hablamos de 3 mil millones de pesos la utilidad. Como dato curioso, antes de montarnos en este mame del internet que ha surgido a raíz de esto y que Loret de Mola ha dado sus declaraciones, al igual que Marco Cortés, me encantaría compartirles este dato curioso. Como dato curioso, señoras y señores, se habla de que este avión presidencial que adquirió Peña Nieto en realidad fue un regalo de Navidad de parte de Calderón vean esto, como parte del dato curioso, aprueba la presidencia compra de avión con valor de 750 millones de dólares 30 de julio del 2012 el presidente Felipe Calderón no solo dejará a su sucesor la silla presidencial también un Boeing 787 con valor de 750 millones de dólares la adquisición de la aeronave catalogada como un auténtico búnker aéreo con este valor de 750 millones de dólares ya fue aprobada por el gobierno calderonista segunda cuenta en su edición de este lunes el Chayo Universal solo hay un prototipo del nuevo Boeing 787 lo que le convierte en un avión único en el mundo y del cual el gobierno mexicano será el primer usuario ¿Qué tal? De acuerdo con el proyecto de compra que se dio a conocer el pasado lunes hablando del 2012 inicialmente la aeronave sería comprada y utilizada por la Secretaría de la Defensa Nacional pero la dependencia aclaró que el avión sería para uso del presidente de la república sin embargo esta última determinación estará sujeta a la decisión del nuevo inquilino de Los Pinos a partir del próximo primero de diciembre obviamente hablamos de Enrique Peña Nieto como datos complementarios el costo del avión se prevé un gasto de 1.170.378.000 por concepto de mantenimiento incluye pagos anuales durante 25 años por un pago total de 9.840.132.000 pesos la inversión incluye modificaciones al avión y la instalación de un sistema de seguridad y la aeronave será entregada en 2015 por lo que no será estrenada por el actual mandatario pues es lo que habla justamente de este regalo que le ha dado Felipe de Jesús Calderón y Nojosa a Enrique Peña Nieto bueno pues aún con todo y esto parte de las reacciones señoras y señores porque pues justamente que decía el mandatario mexicano desde la famosa mañanera pues que estaría bien que estas opciones se dieran este como una este rifa pues estas son parte de las reacciones que surgieron en Twitter Francisco Tequila avión presidencial que distingue un facho de un chairo la visión de uno y otro no es broma lo que se imagina un facho lo que se imagina alguien inteligente bueno Héctor arriba mi avión mi aeropuerto mi huachicol mi moche así no hanlo jajaja el único problema que le veo a la oposición de rifarlo es donde voy a estacionar mi avión presidencial ese es el único problema ya me vi desde el cielo proclamando la palabra de AMLO si me gano el avión un honor estar con Obrador el gran error no es rifar el avión sino haberlo comprado si me lo gano les regalo a los que no lo entiendan así un viaje todo pagado a la dijo el presidente que el avión presidencial se puede rifar entre 6 millones de boletos de 500 pesos les aventó otro hueso a los opositores para que sigan entretenidos y ni se dieron cuenta que dice campechaneando dicen que rifar el avión es una mensada la verdadera pendejada fue comprar un avión carísimo a crédito en un país donde el 50% de la población es pobre y el presidente López Obrador quiere deshacerse de él por ser un símbolo a la corrupción y aquí es donde entran obviamente estos opositores esta unidad tanto Marco Guaidó a través de su cuenta de Twitter decía presidente López Obrador los temas que procuran a los mexicanos son la eliminación del seguro popular la creciente inseguridad la pérdida de empleos y la recesión económica usted se comprometió a vender el avión no a que nuevamente lo paguemos toda la ciudadanía con rifas ahí está verdad este reacciones dice no seas cabeza hueca Marco Guaidó este si sabes que es una rifa verdad cuando se hace una rifa nadie te obliga a comprar un boleto usa tu pelona y ya deja de seguir hundiendo a lo que le queda a tu mugre partido y es que si ya le anda ya le anda a Marco Cortés este panista que es el menos el menos indicado para hablar de inseguridad cuando no le puede poner un alto y un freno a su homólogo y militante del partido y representante del estado de Guanajuato Noé Sinue verdad es Sinue este si es Noé Sinue Sinue si es este no le puede parar ahí el alto ah pero cuando el borracho lo compró no decías nada ya cállate ten algo de vergüenza y mejor pon atención a los estados que tu partido gobierna Guanajuato te suena ácida pues ahí está nadie te está obligando a comprar un boleto a ver ubícate chango este lo que preocupa a los mexicanos es que el pan siga metiendo su cuchara y crea que el pueblo es tonto con el seguro popular se han enriquecido desviando millones dejando al ciudadano sin medicina sin atención con solo un 60% de atención médica de hecho justamente este pasó que hace unos días se filtró este audio donde Javier Duarte justamente le decía ahí a uno de sus compañeros oye necesito una facturita de 30 millones de pesos porque ya me ya me llegó el dinero del seguro popular y con eso puedo pagar unas deudas que tengo y con un vato conecto la factura como ves échame la mano no pasa nada 30 milloncitos una factura este mes y ya pagamos con la lana del seguro popular y bueno pues no podía faltar el rey de las fake news lormontajes chayolet de mola el rompecorazones siguen las cortinas de humo ahora la rifa del avión y así no se habla de inseguridad recesión barlet napito post opinión washington post eh ah pues es que ya chambian el washington post verdad y obviamente allá en estados unidos este a los paisanos les venden la noticia como este desprestigiando obviamente el trabajo que viene siendo esta esta cuarta esta cuarta transformación verdad aquí el meollo del asunto es este tú que opinas que tienes este que opinar verdad que dicen las reacciones pobre loretito se ve que estás apurado queriendo resurgir pero tú solo te hundiste con tus informes inventados te convertiste en el rey del montaje por ganar unos pesos más y ahora ya casi nadie te cree mejor hablamos de tu reunión con javier duarte para la simulada entrevista y la detención de flores casés a ismael vallarta dinos cuantas mentiras dijiste en televisión jejeje ahora flores casés te demandará por montaje ay dios mío pues es la rebatinga que hay a través de las redes sociales con esto del avión presidencial este regalo repito que le dejó calderón al presidente entonces enrique peña nieto verdad regalame tu comentario es así como llegamos al final de este video blog muchas gracias por llegar hasta este minuto del video agradezco como siempre que me regales lo más importante del ser humano que es justamente eso el tiempo sale soy polo puga que tengan una rica excelente tarde en este sabadito nos vemos en un siguiente video adiós